Buenos días a todos, un saludo a Teo Rosas, que me ha aconsejado de ir en la parroquia de San Fernando Rey. Me ha dicho que hay una fiesta, entonces ¿dónde hay fiesta? Hay también sorpresas caminando, ¿por qué no? La fiesta empieza a las 6 de la tarde, entonces ahora estamos en el centro. Y vamos a ver qué pasa aquí en el Soja. La calle se llama Médico Militar, vas a agarrar a tu derecha y llegas a la Avenida Grande. Tienes todos los bomberos y ahí donde terminan, ahí te metes, ahí te venden mariscos, pero están ricos, valen la pena. Ándale, eso sí hace pensar. Cerca de Pino Suárez hay un mercado, pero nosotros vamos a ver dónde está el lugar de los mariscos. También hay música, hay internet aquí. Entonces, calzada de la vida. Entonces estamos mirando dónde tenemos que ir. No lo entendimos bien, pero lo vamos a lograr como siempre. ¿A la derecha o más adelante? Es todo derecho hasta llegar a un curatorio y ahí, hasta el fondo. Ah, ok. Entonces más adelante. Gracias. Viva México. Sí, 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 señor. Viva México. Ahora tenemos que cruzar y parece que ahora podemos. Ya estamos aquí. Se tiene que ir todo derecho por aquí. Vamos a ver. Qué sorpresas caminando se encuentra por esa calle. Ándale, así se trabaja. Tiene que agradecer mucho a los trabajadores. Que me hace conectar a todo. Con el interparece, aquí hay carnitas. ¿Qué hay que hacer? Con sombrero. Ah, el niño con sombrero. Hola. Buenas tardes. Entonces, hable de pescado. Y ya, estar cerca, esté seguro. Se tendría que estar a la Viga Marisco. Ahí hay un restaurante que se ve muy grande. Lorenzo Buturini. Ahí hay marisco en la calle. Eso es el lugar. Y vamos a ver qué hay de comer. Toda la vida. Tiene los empanados. Aquí hay también. Donde come la policía, siempre se come rico. ¿Sabes cuánto lo da, por ejemplo, la vida aquí? Aquí sí venden pescado. Ándale. Venden pescado. Por eso me dijeron de ir aquí. Hay pescado en todo el lado. Ándale, lejos. Qué bien que se ve. Ah, la isla. Sí la conozco. Bueno. Entonces tenemos que entender dónde ir a comer. Luchadores, de verdad. Estamos pensando de comer al buffet. El precio es buen. ¿Qué? ¿210? Quieren, Diego. ¿Qué vas a comer hoy? ¡Bue! Me encantan los sustiones. Tengo que agradecer mucho el universo para darme esa oportunidad de comer un poco de sustión, un poco de pescado fresco, porque me encanta. Creo que la mejor opción que tenemos es ponernos aquí. Creo que se va a mover un poco. Tener un buffet de pescado, eso sí vale. Sabe de mar. La verdad, no sé cómo se llama eso, pero es muy sabroso. Eso es el plato que se ha hecho ahí, ¿no? Se ve muy bien. Mire qué tostada. Buena selección. No sé qué es eso. Y ahora lo voy a probar. Está buenísimo todo. Parece bien fresco. Me encanta ese lugar. Delición. Increíble. ¡Guau! ¡Qué delicia! Disfruté muchísimo esa aventura con la comida. Es increíble. La comida mexicana es muy buena. Continuamos con esa aventura y vamos a ver cuántas sorpresas caminando vamos a encontrar. Tiene mucha energía hoy. Ah, es que soy niña. Sí, soy mucho gusto. Oh, buenos días, señor Gato. Buenos días. Oh, tengo una historia de Toy Story. Aquí está el paraíso de los niños, seguro. Y también de los grandotes. Artesanal, 20 pesos. Tenemos este de... Le sale a 60 pesos con este varita. ¿Esto, verdad? O no? Este es así como este. Anda, ¿tiene que calzármelo? No, no, nada. Gracias, mi amor. Gracias. Gracias. Así tengo. Quiere curar dente. Lo vamos a curar. Falte. Está muy padre. Este dentista. ¡Guau! ¡Sí, sí, sí! ¡No está allá! ¡Hola! ¡No está loco chiquita! Aquí el secreto que no puede ser más simple. Solo con el corazón se puede ver bien. Lo esencial y invisible a los ojos. El principio. ¡Guau! Pero no, 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 no. Es un momento dulce. Un momento para pensar. Palabra que te llena el corazón. Gracias por quien lo ha escrito. Y también gracias a quien lo ha puesto hoy. Gracias de corazón. ¡Guau! Me encanta ver construcciones así históricas. Casi se cae, pero todavía tiene esa magia. ¡Guau! Increíble. ¿Cómo lo ve? Este tipo de palacios históricos. Me encanta también. Aquí se ve el campanil de una iglesia. Y será muy padre, de hecho. ¡Ah! Esa creo que ya la vi. Ya la había grabado, pero mire qué padre. Sí, sí, ya. Bueno, entonces si quieres ver el video, lo habíamos hecho a la merced. Aquí está. Así van a ver la aventura que habíamos hecho en ese día. Entonces estamos casi en el centro, a cinco cadenas del centro. Me encanta, de verdad. La magia del zócalo. La pura vibra, pura energía de la gente. ¡Gracias! 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 en lo que hace. Super en lo que hace. Seguid, han notado ese árbol y ahora que lo estoy viendo es increíble. Miren la naturaleza que obra de arte ha hecho. El centro histórico es el centro histórico de Versano. Qué palacio increíble. Wow, qué iglesia increíble con las capillas ahí. Vicente Guerrero. Ese es Vicente Guerrero. Wow. Hotel, hotel. He visto Zahira, miren. Hotel, hotel. Ese es el verdadero hotel. Regresamos a esa belleza. Esa es una belleza de verdad. Hay también un cimitero histórico. No parece muy seguro. Wow. No. ¿A dónde está Loxo? San Fernando Reyes. Tendría que estar aquí. Aquí a Loxo. Y tendría que estar la fiesta. No quiero saber si es por aquí. Se escucha música. Aquí a la fiesta. Sagrado Corazón de Jesús. Entonces a esa de la fiesta. Hola. Ándale. Con los mariachis. que en el estado de la fiesta. 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 con todo el fútbol ah ese es Teo Rosa ándale la que nos sigue en sorpresas caminando mucho gusto Teo ándale gracias por invitarnos es muy padre ponme ese para un pequeño refrigerio áhh sí ándale gracias que con los mariachis que bueno que le he visto que bueno sí 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 bueno no no estamos aquí mi amor hola preciosa si se ve muy guay ahí está amor si pero no me imagino que fuera la vida la vida siempre sorprendes caminando luego luego lo diría así se llama el canal sorpresas caminando entonces todo es una sorpresa si no cuando me dice de irme me voy pero si no tenía que verme una combi quería ver una combi muy bonita hecha van pero no me ha respuesto no me ha contestado entonces habíamos decidido de venirse aquí no me imagino que fuera la vida yo los invité porque soy su seguidora en su canal de YouTube ah tiene el canal de YouTube sí sorpresas caminando sorpresas son italianos entonces yo no me imagino que fuera la vida porque me encanta el México ya está en la fila gracias gracias no lo conocía ese santo interesante no, Pablo es muy italiano ¿de dónde se? es uno de la provincia de Venecia Pablo del Veneto? no, sí, sí de hecho es una profesora de italiano creo que sí sí qué bueno no, es que nos invitó y llegamos un poco tarde pero él es de la... de Sicilia ah, ok de Sicilia no de la... de la mafia siciliana va a comer el barro se come rico se come rico ay, gracias ay, gracias ay, gracias ay, gracias muy amable vamos a comer un pesadito espero espero amor estoy bueno entonces ¿cómo es amor? ¿y? para ti amor amor grande ¿qué te parece? ¿qué te parece? a ti bueno ¿no? ya está caminando es así que el señor te bendiga y te guarde y te muestra su rostro te mire venir la mente a causar la paz el padre y el hijo del Espíritu Santo descienda sobre ti permanezca para siempre mira paz el señor te guarde te muestra su rostro te mire venir la mente a causar la paz el padre y el hijo del Espíritu Santo descienda sobre ti permanezca para siempre Pache Vene ahora vamos con Teo agradezco mucho a Teo por esa bellísima fiesta es increíble y vamos a ver qué sorpresos van a pasar también caminando la noche qué bonita que es esa calle seguimos Teo México es un país encantador mira ese local qué bonito que es wow es un café pero antes estaba muy más tranquilo así a la esquinita con la luz existe unas sorpresas caminando así en la calle vamos a tomar la otra entrada porque Teo me ha dicho que aquí no es una de las mejores entradas también gracias 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 hasta luego no puedo creerlo hay sorpresas también en el metro increíble mire que foto belleza en todo lado qué bonito qué día increíble que pasamos es la hora de los agradecimientos quiero agradecer Teo La verdad de corazón otra vez Quiero agradecer a ustedes Porque permite que ese canal existe No es fácil a veces editar video Hoy tengo que decir la verdad Estaba un día que no tenía muchas ganas De hacer el video Pero Teo me ha dado mucha energía Hay gente que evalúa mi trabajo Entonces sorpresas caminando Continua caminando Hola niños, ¿qué tal? Increíble, también fiesta todo el día Son increíbles las sorpresas caminando Wow, wow, qué día Terminamos aquí, sorpresas caminando Ah, pan dulce Creo que es el pan de los muertos No sé, la verdad Si ustedes saben qué pan es eso Lo voy a agradecer mucho Entonces ahí es aquí que juega Y disfruta, joder Me había dicho una señora Que aquí abajo de la iglesia Tendría que estar una pirámide Pero después con la colonización española Los repartos creo que se fueron Así entendí Y también había repartos prehispánicos Abajo del pueblo Entonces también tiene una energía De un pueblo histórico Es una historia muy bonita, la verdad ¡Qué padre! Esa sería una fiesta ¡Qué padre! ¡Qué padre! ¡Qué padre! ¡Wow! ¡Qué día increíble! La noche acabó así Danzando Con la música La fiesta ¡Qué noche! ¡Qué día! ¡Qué sorpresas! Caminando que Hemos encontrado hoy Gracias a ustedes Por haber visto este vídeo hasta ahora Son el verdadero guerrero Ahora es el momento Que en cada vídeo Me va a render un poco triste Es el momento de los saludos Nos saludamos aquí Y hasta la próxima ¡Chao! ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Qué horror! Gracias por ver el video Gracias por ver el video